Corresponsal, ¿qué noticias nos tiene? Así es, Ricardo Jorge, me encuentro aquí con uno de los protagonistas del encuentro. Voy a preguntarle qué piensa sobre el partido. What do you think about the match? Pues la verdad que ha sido un partido muy reñido. One moment. Él dice que fue un partido muy reñido. Sigan en Estudio, Ricardo Jorge.